En el 2005, cinco que me detectaron. Sara Muñoz a sus 15 años fue detectada con cáncer en la sangre, es decir, leucemia. Fue un golpe súper duro, ¿verdad? Porque te digan, tenés cáncer, cáncer viene con término de muerte casi siempre. Entonces es difícil solo de imaginar y pensar que vas a tener que luchar contra una enfermedad tan grave. Los tratamientos le ocasionaban dolor en los huesos y la pérdida del cabello. Ella siguió adelante sin dejar de luchar por sus sueños. Continuó sus estudios pese a los inconvenientes que le generaban la enfermedad. De hecho, obtuvo una banda de excelencia por ser una alumna destacada en su centro escolar. El colegio yo siempre lo tuve como un motivo, ¿verdad? No tanto de superación, sino que para poder despejarme un poco de lo que la enfermedad en sí estaba causando en mí. ¿Pero después de las quimioterapias ibas al colegio? Sí, después de las quimioterapias a veces me sentía bastante mal, pero me ayudaba bastante el no acordarme, ¿verdad? Que tenía dolores de huesos, que solo pasaba metida en el hospital. Cinco años después de haber librado una batalla contra el cáncer, en 2014 los diagnósticos no fueron alentadores para ella, pues el cáncer había vuelto. Y tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea. Casos como los de Sara se encuentran entre los más comunes a nivel nacional, junto al cáncer de cervix y mama. Y en el caso de los hombres, el de estómago, leucemia y linfoma. De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 9 mil salvadoreños padecen de cáncer anualmente. Es decir, cada hora se detecta un caso. Por ello se ha dispuesto como prioridad la prevención y el control del cáncer. Identificando la problemática y construyendo una respuesta estructural para contribuir y saldar esta enorme deuda histórica con relación al cáncer en El Salvador. Vale decir que se están haciendo también esfuerzos para radioterapias. Hay unas unidades nuevas que se están trayendo, ya están instaladas en el país, que van a hacer funcionamiento a corto plazo. A nivel mundial, un estudio arrojó en el 2012 que anualmente 8 millones de personas fallecen por este padecimiento y otras 14 millones más son detectadas con este mal. Es por ello que también se le recomienda a la población realizarse los chequeos médicos para que casos como los de Sara puedan ser tratados a tiempo. Y que la salud no es algo que uno tiene que dejar a un lado, que siempre uno tiene que estar pendiente. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.